La Alcaldía de Pasto emitió un decreto en el cual prohíbe la comercialización de la espuma de carnaval y regulariza la venta de talco, prohíbe la de cal en bultos y especifica otro tipo de juegos en el carnaval. Se prohíbe, entre otras, la caliza que estaba siendo utilizada de manera inadecuada a través de bultos, a través de talco, no va a ser posible la venta de los mismos. La espuma, que en un momento dado también facilitaba ejercicios de inseguridad, pero sobre todo sus componentes que generan afectaciones ambientales como tal, también tienen prohibición. Si bien la medida ha generado diferentes reacciones en el público, la gran mayoría de la gente está de acuerdo en la necesidad de eliminar este elemento contaminante y ajeno a la tradición. Dadas las condiciones ambientales que está viviendo el mundo, Colombia, el municipio de Pasto, por su afectación ambiental. Segundo, mirando que hay un riesgo frente a quienes nos visitan, a los turistas y a los mismos habitantes del municipio de Pasto para disfrutar de manera adecuada del carnaval. De esta manera, el Carnaval de Negros y Blancos 2018 será el primer año en el cual se prohíba la comercialización de este producto. Por ello, se esperan grandes intervenciones por parte de la Policía Nacional para hacer cumplir esta medida.